Todo el mundo conoce a Rockstar y los juegos que llegó a crear como Bully, Max Payne, Red Dead Redemption y obviamente la saga Grand Theft Auto. Pero, ¿sabías que de todos los juegos que hizo, hubo uno que llegó a ser tan violento que fue prohibido en varios países? Y hablo de nada más y nada menos que Manhunt. Lanzado en el año 2003, nos cuenta la historia de un condenado a muerte llamado James Earl Cash, quien fue sacado de su ejecución a último momento por un tipo llamado Starweather, quien ahora nos encarga ir a matar a unos cazadores que nos intentan matar a nosotros, de ahí el nombre de Manhunt. Y a pesar de ser bastante violento y ser prohibido en varios lugares, llegó a tener bastante éxito, aunque también tuvo algunas críticas mixtas, pero tuvo el suficiente como para tener una secuela en el año 2007. Y si quieres saber un poco más de la historia del juego, de qué trata y cómo funciona, te recomiendo este video de aquí.